¿Y mami? Te mando cariño. ¡Ajá! 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 ¡Marcelita! ¿De dónde viene? En la costa. ¿Y? ¿Cómo está la cosa allá abajo? Muchos muertos. Se salió la ola, toda la gente arrancó para el cerro. Primero se rellenó el mar, después vinieron tres olas. Se vino todo abajo, se lo llevó todo. Alguien tiene que pagar por todo esto que ha ocurrido. Por eso mismo dio. Parece que la tierra tiemble, se muevan, caigan las montañas, se levanten los volcanes. Sabe que el agua seque todo, apaga el sol, se manda las estrellas. A otra parte que nadie nunca más las vea y nos quiemos sin nada, sin nada.